Este video es patrocinado por CyberGhost VPN. ¿Quién está cansada de que sus valores sean tergiversados y denigrados por personas con creencias radicalizadas que se preocupan más por parecer moralmente superiores que por ayudar a otros o mejorar la sociedad? Oye, oye, despacio cerebrito. Yo. Ahora, en caso de que hayas estado viviendo bajo una piedra, han pasado algunas cositas en las que estoy tarde para comentar. Te las cuento al toque, vamos. 1. Disney hará un remake de Blancanieves. 2. Blancanieves ahora será Marrón Nieves. 3. Los enanitos ahora serán un enanito y seis personas diversas de tamaño normal solo porque una estrella de Game of Thrones no quiere competencia. 4. La actriz de la nueva Blancanieves no para de hablar y Disney no encuentra su bozal. 4. La actriz de la nueva Blancanieves es que ella no va a ser salvado por el Prince y no va a estar dreaming de verdadero amor. 5. La actriz de la nueva Blancanieves es que la actriz de la nueva Blancanieves es que su padre le dijo que podría ser, si fuera de miedo, fair, brave y verdadero. Disculpe señorita, eso ya se hizo hace 11 años. 5. La actriz de la nueva Blancanieves es que el cartón fue creado hace 85 años. Y por eso es extremadamente abierto cuando se trata de las ideas 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 de la obras de poder. 5. La actriz de la nueva Blancanieves es que la belleza de las ideas de las ideas de las ideas de las ideas de las obras de poder. Sí, buen hombre. No es sobre la historia de amor, lo que es muy, muy maravilloso. Todas las escenas de Andrews pueden ser cortadas. ¿Quién sabe? El cartón original salió en 1937, y muy evidentemente así. Hay un gran enfoque en su historia de amor, con un hombre que literalmente la cita. ¡Dios,ios,ios! ¡Dios,ios! Que no sepas un detalle básico de la película por la que te están pagando millones de dólares. Está claro que esta actriz está dando la impresión de ser una chica mimada, arrogante y narcisista que no aprecia en lo absoluto la increíble oportunidad que le han dado. Pero realmente, cuando lo analizas detenidamente, ella es solo otra actriz tonta diciendo lo que cree que la gente quiere escuchar. El problema más grande es la cultura del estudio que Segler representa, porque puedes apostar que todo lo que está saliendo de su boca se lo entregó directamente Disney. Todas estas lindas cosas que dice son el sentimiento de una empresa que se ha convertido en el equivalente cinematográfico de una serpiente que come su propia cola. Canibalizando desesperadamente su catálogo de películas clásicas en un intento cada vez más fútil de mantenerse relevante. A diferencia de Barbie, como lo he hablado en otros videos, vayan a verlos, pero después de este video, pues no, no seas. Blanca Nieves no parece querer esconder el hecho de que el feminismo tóxico lleva las riendas de la película. Mientras que en Barbie lo esconden muy bien y es por eso que todos caímos en su trampa y fuimos al cine a verla, la nueva Blanca Nieves no lo esconde y es por eso que ya fracasó sin ni siquiera haber estrenado. Realmente esta nueva Blanca Nieves está haciendo un gran esfuerzo para presentar la película original como un horrible vestigio desfasado de una era pasada que todos debemos mirar y reírnos con nuestra perspectiva superior e iluminada. En verdad, no comprendo. ¿Es realmente esta la actitud que quieres mostrar hacia una de las películas animadas más queridas de todos los tiempos? ¿Aquella que literalmente convirtió a Disney en lo que hoy es? ¿Realmente piensan que es inteligente menospreciar los logros de generaciones anteriores de artistas que hicieron a Disney lo que es hoy cuando sus propios esfuerzos probablemente nunca le llegarían ni a los fucking zapatos en influencia cultural? Rachel Disney, sí. Ustedes solo serán una etapa bizarra en la historia cultural del mundo digno de burla por todos lados. Hasta los aliens los están mirando ahora diciendo ¿Los matamos o no? No, está divertido. Déjalos. Igual, las consecuencias del comportamiento y comentarios de Segler ha sido todo un... deleite. Incluso al extremo de poner en peligro de cancelación al remake de Blancanieves. Por supuesto, el Disney moderno es famoso por necesitar una ayudita para destruir sus propias películas. Aunque podrían hacerlo solos, usualmente les gusta traerse al hoyo alguna pobre alma hambrienta de fama y aceptación. Disney es el genio detrás del plan maestro de modernizar estos cuentos atemporales convirtiendo a las princesas clásicas en audaces girl bosses que no necesitan ayuda de nadie porque feminismo. ¿Por qué conformarse con un estereotipo gastado cuando puedes reemplazarlo por otro? Efectivamente, Disney se ha topado con la sorprendente revelación de que cambiar un estereotipo agotado por otro no precisamente da como resultado una cautivadora historia. Es como una clase magistral en cómo no hacer remakes. Vamos a hablar hoy un poquito de cómo hemos llegado hasta este punto en que ser una princesa está mal pero ser una engreída, odiosa, egoísta, insoportable, vacía, desagradable, narcisista que no necesite un hombre está bien. Pero antes, ¿harto de que el contenido limitado que encuentras te haga el feo de tu país? No sufras más. Con CyberGhost VPN dirás chau chau a ser el patito feo y viejo del streaming y hola a la apasionante mundo del entretenimiento global. Así como lo escuchas, con CyberGhost VPN podrás desbloquear un sinfín de series y películas en 40 servicios de streaming incluyendo Netflix, Prime Video, Hulu y HBO. Hasta Disney Plus si eres masoquista. Cambias tu ubicación a otro país con un clic y listo. Puedes disfrutar del catálogo del país que quieras. Como el de Netflix de Estados Unidos que tiene hasta 50% más de contenido que el de Latinoamérica y España. Aparte de todo esto, con CyberGhost VPN podrás viajar por la web con total seguridad ya que la poderosa encriptación de CyberGhost mantendrá tu identidad y datos protegidos en todo momento con su vasto acceso a más de 9.000 servidores en 91 países para una experiencia sin fronteras. Con soporte para Windows, Mac, iOS, Android e incluso consolas de videojuegos podrás conectar hasta 7 dispositivos a la vez. ¿No estás satisfecho? Tranquilo, si te sientes insatisfecho con CyberGhost VPN pues ellos te devolverán todo tu dinero hasta los primeros 45 días. Si es insatisfecho, ahorita te satisfago. Oh, boy, yeah. Si utilizas el link que voy a dejar en la descripción vas a poder acceder al servicio por tan solo 2.03 dólares mensuales y además recibirás bonus de 4 meses totalmente gratis. ¿No hay problema? Gracias CyberGhost VPN por patrocinar este video. Quiero que este canal le llegue a todas las personas posibles así que ya sabes qué hacer. Acá les dejo mis redes sociales para que vayan a decirme que piensan igual que yo en todo. Vamos, vamos. Sabes que es cierto. Hola, soy Jimena. En este canal hablaremos de cultura, nostalgia y lo que se me cante el... Ahora sí, comencemos. Todo gracias a la gran parada de pensadores modernos y sus iluminadas opiniones sobre la representación de las mujeres y las princesas de Disney. Claro, porque la espera de Cenicienta por el Príncipe Azul en un caballo blanco es simplemente demasiado escandalosa. La idea de que las princesas de Disney en realidad podrían estar impulsadas por intereses románticos parece ser catastrófica para las audiencias modernas. Después de todo, el amor solo ha sido una motivación humana desde la invención, bueno, de... la humanidad. Últimamente la gente ha estado poniendo una especie de mirada escéptica en estas viejas películas de Disney. Dicen que los mensajes no son tan chéveres y que los personajes femeninos están un poco carentes de independencia. ¿Recuerdas Ariel? Al parecer la acusaron de haber renunciado a su voz por un chico. Y luego está la bella durmiente que se la pasa durmiendo todo el tiempo y la besan sin que dé su consentimiento. Y Blancanieves también pues le tocó un beso sorpresa. Nada agradable, ¿verdad? Bueno, pero ¿quién soy yo para decir algo? Finalmente si un piquito me va a salvar la vida del eterno sueño no esperes mi consentimiento hazlo nomás. Pero así algunas de estas críticas sí tengan sentido los críticos modernos de esas películas originales de princesas de Disney no están precisamente ganando puntos en el departamento de matices históricos. Como Blancanieves por ejemplo hizo su gran debut allá por 1937 justo cuando la gran depresión estaba causando estragos. La gran depresión fue un periodo por decirlo bonito bien feito. Durante los años 30 cada vez más mujeres se sumaban a la fuerza laboral tomando trabajos que no se vieron tan afectados por la gran depresión. Estaban haciendo cosas de mujeres ya sabes como escribir a máquina enlatar alimentos y esas cosas divertidas. Fue en ese contexto que los estudios comenzaron a crear historias sobre personajes que superaban estas dificultades y salían adelante. En la época donde salió Blancanieves los personajes principales triunfaban y a la audiencia le encantaba. Era una forma de escapar de la realidad no tan alegre del día a día. Una de las más grandes misiones de las películas para mí. Entonces en lo que respecta a Blancanieves algunos argumentan que su historia no estaba tratando de decir Hey mujeres quédense en casa a lavar los platos y ser besadas sin consentimiento previo porque son inútiles y necesitan de un hombre jajajajuas más bien representaba un tiempo más sencillo y menos difícil. Lo que estos críticos no saben es que Blancanieves capturaba perfectamente esa vibra de los años 30 tanto en su apariencia como en su actitud. Es verdad que no era un personaje revolucionario pero tiene su chispa utilizando su astucia y talento como una campeona. Si lo piensas en el contexto de la gran depresión no es tan difícil entender por qué una joven que se esfuerza todos los días podría soñar con que algún príncipe la saque de todo esto. Así que nos queda bastante claro que la historia de Blancanieves encajaba perfectamente en la época y tenía total sentido para las personas que la miraban. Ahora con todo esto en mente vale la pena recordar que Disney en sí ha tratado de modernizar sus películas de princesas para adaptarse a las actitudes y los tiempos cambiantes y al hacerlo nos regaló películones como La Sirenita La Bella y la Bestia Mulán y así. Las audiencias y sus gustos estaban evolucionando y Disney decidió unirse a la carrera. Les doy un rápido ejemplo de la escritora de La Bella y la Bestia esto es lo que dijo en una entrevista. Cuando me trajeron la belleza pensé oh ahora aquí es mi oportunidad de cambiar la percepción de la victima de Disney eran productos de su tiempo pero los tiempos se han cambiado y realmente no pensé que las mujeres y las chicas iban a comprar que ella iban a ser una victima como la fairytale y la verdad yo estaba subversiva no les decía mi agenda nunca les decía mi agenda y siempre tenía la agenda entonces con Belle tenía que ser intelectual tenía que no ser sobre su belleza tenía que ser el proactivo que podía ver las pastas las superficies a lo que está dentro podía ver que él era algo más que lo que parecía que Gastón era algo más que lo que parecía ese es el Disney feminista que sí compro tener una agenda no está mal es parte del arte pero tener un mensaje social no tiene por qué truncar la historia conmovedora con personajes interesantes a diferencia del Disney actual las versiones pasadas no alzaban un letrero de neón que decía miren cómo cambiamos para bien en sus películas no se comprometían tanto a favor de las audiencias modernas no nos ahogaban con mensajes sociales los buenos viejos tiempos de la sutileza pero en algún momento del camino el encanto tomó un desvío Disney continuó expandiendo su universo narrativo pero los ajustes elegantes se dieron paso a un asalto total de comentarios moralistas y sociales en la cara en lugar de fomentar un cariño por los queridos personajes y sus historias cautivadoras el moderno Disney a menudo martillea este mismo mensaje he aquí la transformación de princesa a girlboss o debo decir ¿para qué ser princesa si puedes pertenecer al mundo corporativo sin vida social o amorosa? hoy en día está más claro que el zapato de cristal de cenicienta que directores escritores e incluso las actrices mismas han perdido su brújula Disney ven a estos personajes a través del lente de la victimización donde estar de acuerdo con un hombre es peor que ser atacada por un dragón es como si pasamos de un extremo a otro o bien estas mujeres son vistas como víctimas o son chicas poderosas no hay término medio y como siempre esto no deja mucho espacio para una narración significativa o la creación de un personaje profundo que te haga identificarte con él en realidad Blancanieves era una joven empática trabajadora y perseverante que escapó de ser asesinada y encontró una familia donde menos lo esperaba sí, canta sobre encontrar el amor verdadero y finalmente es rescatada por el príncipe pero de alguna manera es su personaje el que es casi unidimensional y superficial porque eso es literalmente todo para lo que está ahí amarla y salvarla ella por otro lado está allí para hacer mucho más pero ambos personajes trabajan en armonía y se complementan entre sí al igual que los enanitos se complementan entre sí y con Blancanieves cada personaje carece de algo mientras hay otro ahí para equilibrarlo y llenar ese vacío eso es casi el encanto perdurable de un cuento clásico todo encaja como un rompecabezas cuando quitas eso y conviertes a Blancanieves en una chica girl boss que puede salvarse a sí misma y arreglar todo al mismo tiempo ¿qué estamos viendo realmente? ¿cuál es el punto de esta película? honestamente creo que esto es parte de por qué tanta gente está dando la espalda a estas películas de Disney cuando vas a ver una película de Disney espera si quieres ver algo hermoso romántico emocionante y encantador enamorarse o tener relaciones románticas significativas es probablemente algo que la mayoría de las personas quieren hacer y cuando una mujer se sienta a ver una película de Disney o un remake de Disney probablemente no quiera ver a la pequeña loba de Wall Street las mujeres modernas todavía quieren ser enamoradas yo quiero ser enamorada que un príncipe millonario me dé el piquito del amor para despertarme inscríbeme sinceramente no creo que eso haya cambiado en 100 años ustedes dígame chicas en serio no quieren que les enamoren no mientas no te hagas concluyendo este breve video siempre habrá espacio para cambios y reinterpretaciones profundas en el mundo de las reimaginaciones y remakes Disney a lo largo de los años ha demostrado su inteligencia y habilidad para evolucionar con los tiempos sin embargo sus esfuerzos actuales parecen más bien un intento herculeo por ser woke Disney está añadiendo generosamente su espolvoreada feminista a personajes que nunca realmente necesitaron ser rescatados en primer lugar en realidad son bastante independientes casi parece que Disney acaba de conocer a sus princesas por primera vez lo que es verdaderamente fascinante es como este supuesto empoderamiento logra despojar completamente de personalidad a estos entrañables personajes aún más que cualquier clásica damisela en apuros podría hacerlo tomemos a la nueva sirenita por ejemplo ella ha pasado de ser ingeniosa encantadora aguda ambiciosa a bueno un personaje que es como decirlo aburrido y si eso no fuera suficiente esta nueva narrativa rebaja generosamente la importancia de las relaciones y el eterno deseo humano de conexión compañía y amor Disney esta vez de verdad que te has superado el caso de Blancanieves un deslumbrante ejemplo de reescribir la historia y un esfuerzo valiente por borrar ese legado que por alguna razón tanto ansían reemplazar es casi conmovedor como convenientemente olvidan el hecho de que clásicos como Blancanieves han sido un éxito a lo largo de las generaciones estas historias son como una receta que nunca pasa de moda atemporal y apreciada universalmente no fueron escritas pensando en una audiencia moderna ni mucho menos fueron escritas para la gran asamblea de audiencias desde la década de los 30 hasta los futuristas años de los 2020 y precisamente por eso han perdurado en el tiempo a estas alturas está más que claro que el amor de Disney por lo woke es supremo incluso si esto significa producir estas remakes de princesas poco convincentes en un intento de esparcir un toque de feminismo superficial por todas partes superficial y tóxico lo más irónico de todo esto es que cuanto más nos golpean con el mensaje de girl boss que no necesita un nombre menos nos identificamos con estos personajes lamentablemente parecen alejarse cada vez más de lo que originalmente hizo que sus historias fueran genuinamente cautivadoras e inolvidables eso fue todo por hoy estoy lista para leer sus comentarios ya saben con respeto no seas bitch piensan igual a mí o no cuáles son sus teorías del por qué Disney sigue dándonos estos desastres a costa de su legado los leo antes de irme quiero agradecer nuevamente a CyberGhost VPN por patrocinar este video si estás buscando un VPN la verdad esta es la mejor opción y a un precio súper accesible dejé el link en mi descripción con ese link en específico podrás acceder a la súper promoción de tan solo 2.03 dólares al mes y además recibirás un bonus de 4 meses totalmente gratis y si no estás satisfecho CyberGhost VPN te devuelve todo tu dinero hasta los primeros 45 días mejor que eso no hay no te puedes perder este ofertón CyberGhost VPN 100% recomendado por mí no vas a confiar en mí quiero que este canal llegue a todas las personas posibles así que ya sabes que hacer para las personas que quieran apoyar este canal acá abajo al costado del botón me gusta está el botón de super thanks y para mis compatriotas peruanos y peruanas acá les dejo mi código de yape y plin para que me den todas sus propinas como stripper les dejo mis redes sociales vayan a seguirme que quiero crecer tanto ahí como lo estoy haciendo aquí muchas gracias por llegar hasta acá hasta el próximo video les mando un beso chau 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 ¡Suscríbete!